Drop Kings, baby Ay, baby, tu sensualidad Me tiene al borde de la locura Y esto no es casualidad Te ves y sube la temperatura Ay, baby, tu sensualidad Oh, 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 oh Me tiene al borde de la locura Y esto no es casualidad Oh, 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 oh Te ves y sube la temperatura Baby, donde tú quieras Yo paso a buscarte Espérame afuera Pa' si no llamarte No traigas paraguas como quieras Va a mojarte La temperatura está pa' calentarte Baby, donde tú quieras Yo paso a buscarte Tú espérame afuera Pa' si no llamarte No traigas paraguas como quieras Va a mojarte La temperatura está pa' calentarte Hay muchos tres de ti, pero yo siempre gano La bebé está dura y sin el cirugano Viste que hoy te voy a buscar temprano Quiero que todos nos vean agarro de mano Con el traje que te completa Dale prenderlo Llegamos después de las tres Yo no sé si tú Mañana me va a querer O si después de hoy te va a perder Si no tú me escribes Yo te busco en el Lamborghini Un diablo, un beso de emoji Yo no sé si tú Mañana me va a querer O si después de hoy te va a perder Cuando estás en mi habitación Tú sientes conmigo Como si se paralizara el tiempo Y es que mi intención es estar contigo Y hacerlo hasta dejarte sin aliento Cuando estás en mi habitación Tú sientes conmigo Como si se paralizara el tiempo Y es que mi intención es dejar contigo Y hacerlo hasta dejarte sin aliento Baby, donde tú quieras, yo paso a buscarte Tú espérame afuera, pa' si no llamarte No traigas paraguas como quieras, va a mojarte La temperatura está pa' calentarte Baby, donde tú quieras, yo paso a buscarte Tú espérame afuera, pa' si no llamarte No traigas paraguas como quieras, va a mojarte La temperatura está pa' calentarte La noche ya, ya me activé Te sirvo un trago, buscan ayer Me siento en mi historia porque ella es un ángel Como Selenny de Weekend, como Shakira y Piqué Con su júri de babe, siempre ando en backstage En Francia ya la conocen, compramos todo Chanel Ella, porque ella es mi jeva No me la toquen porque ella es una fiera Ella, 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 ella Ella es tan bella tal como lo imaginé Ella, 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 ella Es mi baby, solo yo la puedo tener Baby, tu sensualidad Me tiene al borde de la locura y esto no es casualidad Te beso, sube la temperatura Baby, tu sensualidad Me tiene al borde de la locura y esto no es casualidad Te beso y sube la temperatura Baby, donde tú quieras, yo paso a buscarte No espérame afuera, pa' si no llamarte No traigas paraguas como quieras, va a mojarte La temperatura está pa' calentarte Yeah, 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 yeah Bad Bunny, baby Bad Bunny, baby, baby Hear this music Let go Dímelo, Raza Dímelo, Raza Dímelo, Raza Dímelo, Raza OP Makeup Dímelo, Raza Gracias.